Bienvenidas, bienvenidos una semana más en nuestro tiempo de 12TV a Liderazgo Económico. Arrancamos una semana más con temas interesantes que seguro van a gustaros y desde luego vais a compartir con una intensidad creo que tan apasionada como la de nuestros contertulios. Lo digo antes de presentarlos porque sí es cierto que tienen grandes historias que contar y sobre todo grandes conocimientos que aportarnos. Vamos enseguida a conocerlos pero antes empezamos. Vamos a hablar de empresa y de empresas muy diversas aunque todas tienen algo en común. Todas son empresas naturalmente alicantinas como es habitual en nuestro programa y todas vienen a hacer una apuesta en valor de lo que significa ser empresario, de lo que significa creer en la empresa familiar en la provincia de Alicante y lo que significa sin lugar a dudas creer en crear empleo que es lo que más nos importa y nos interesa a todos los ciudadanos. Por eso el tema de la empresa es algo que no atañe exclusivamente a los empresarios sino a toda la sociedad y por eso nosotros cada semana estamos aquí. Y por eso también damos las gracias a nuestro primer invitado Francisco Domene Corral. Él es gerente de la empresa Holding From Aspsl, grupo de las empresas líderes en el sector con más de 25 años de experiencia, o sea con un pezú muy jovencito, sin duda distribuidora de las marcas Domti, Doncel, Frania y Caprichea y además de todo esto, por si fuera poco, es presidente de ADEMPA con más de 40 empresas asociadas en Aspe. Empresa familiar de Aspe, ejemplo de éxito empresarial y de superación. Paco, ¿te puedo llamar Paco? Sí, sí, claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues mucho gusto, la verdad que estoy encantado. Un placer, sobre todo porque además lo hemos vivido, nos hemos entrenado un poquito antes de comenzar el programa y porque también sabemos que, como digo, es algo que se lleva en el ADN porque sabemos que Domti comenzó con la historia de tu padre y que bueno, comenzó además con la venta ambulante. ¿Qué ha pasado o qué pasó en medio para que hayáis llegado a donde estáis ahora mismo? Pues yo te cuento. Nosotros somos de padres inmigrantes, mis padres son de Almería y nos venimos aquí en los años 60, somos seis hermanos, esta empresa es familiar. Y mi padre, pues montamos, era vendedor ambulante y estuvimos vendiendo en los mercados, en todo, desde que llegamos. Mi hermano, el mayor, tuvo la idea de nosotros vendíamos ropa y él se puso a vender hilos, cepillos y todo el tema. Y puso todo a 100 pesetas, como si lo hubiera puesto todo a 50 pesetas, pero puso todo a 100. Y la gente le encantaba. Y ahí salió. Nosotros nos quitamos de la ropa y le comprábamos a mi hermano. En seis meses fue un boom, porque eso era un boom. Mi hermano nos pidió, se cogió un localito pequeñito, era un boom, no podía, y nos pidió ayuda. Y salimos todos, todos a ayudar. Qué bonito. Sí, muy bonito. Hicimos una sociedad, se llamó Comercial Domene, y empezamos a vender por los mercados. Nosotros teníamos todos los días lunes, ibi, martes albacete, miércoles yecla, jueves viajollosa, viernes crevillente y sábado esla. Siempre. Claro, cuando empezamos a vender, nos dimos cuenta de que íbamos un día y la gente nos pedía más. Estaban deseando que volviéramos a la otra semana. Entonces dijimos, pues vamos a montar una tienda. Y una tienda seguro que va a estar toda la semana. Y empezamos a montar una tienda, le pusimos todo y solo a cien. Eso fue en el 86. En el 92 ya habíamos montado una tienda de todo a cien. Era un boom. La montamos en elche, una tienda pequeñita, y fue un escándalo, un escándalo. Claro, antes de montar otra ya pensamos, dijimos, espera, espera, vamos a mirar, todas cien no nos gusta. Y cogimos el nombre de Donti. Que viene de Domene. Domene Tiendas. Claro. Entonces pusimos Donti. En el año 96 salió Donti y eso fue la revolución total. Todas cien pesetas. Vendíamos muy barato porque comprábamos muchas liquidaciones. Fue un éxito total. Y de ahí salimos todos hermanos, todos a una, y eso es lo que nos ha hecho crecer muchísimo y potenciar. No, eso es otra de las cosas que has dicho, que a mí se me han quedado muy marcadas. Salimos todos a ayudar. Encima veíais una necesidad en la gente y queríais cubrirla. Teníais un montón de pasión, seguís teniendo esa pasión, entiendo, ¿no? Exactamente. ¿En qué momento se encuentra Donti? Porque me imagino que esa esencia se mantiene, pero miráis hacia el futuro. ¿Cuáles son los principales retos que tenéis? Hemos cambiado, bueno, cuando vino el euro, tuvimos que cambiar, tuvimos que hacer marcas nuevas, la calidad, subirlas, hacer muchas cosas. Hemos mantenido la marca. Hemos hecho muchos cambios, la verdad. Ahora mismo hemos invertido también en otras marcas, como hemos hecho Caprichea, nos hemos metido también en internet, estamos invirtiendo. Se han hecho muchas cosas. Y luego la segunda generación, que está empujando muchísimo. Tenemos a los hijos, a mi sobrino, seguimos todos. Tengo dos hermanos jubilados, pero quedamos cuatro con los hijos y la verdad que estamos muy encantados de que estén con nosotros. Es que se te nota en la cara una alegría y una pasión, como digo, a la hora de contar las cosas. Una pasión que, fíjate, voy a aprovechar que estás aquí para que algo que a lo mejor dirá la gente, no sé qué tendrá que ver con la empresa, pero sí que tiene que ver con la persona que hay detrás, ¿no? Una gran pasión la tuya, la ornitología. Este año, cinco de tus canarias. A mí es que esto me ha sorprendido muchísimo. Este hombre es una caja de sorpresa. No, yo te lo voy a explicar. Es un tema, es una afición, como todo el mundo tiene una afición. Bueno, pues es una afición que me gustaba porque a mi padre le encantaba y dije, voy a criar. Empecé con unas cuantas parejitas, pero como yo soy tan impulsivo, pues me metí. Me metí, me metí, que soy campeón de España, campeón del mundo. Eso, hay tres clases de... Yo te lo cuento para que lo sepas. En los concursos hay de canto, de belleza y de postura. Yo elegí la belleza porque me gusta mucho, claro. Entonces, tenemos canarios muy bonitos, rojos, que me gustaría que un día os pasaré un vídeo para que lo veáis. Por supuesto. Y la verdad es que me encantó la afición, me da mucha tranquilidad. Yo llego al aviario, he hecho un aviario muy bonito, vivo en el campo, lo tengo arriba. Mis canarios están súper cuidados y me encantó la afición y lo he llevado hasta arriba del todo. ¿El campeonato en qué consiste exactamente? ¿De concursas belleza? Pues es de belleza. Hay muchos en mi gama. Yo crío Agatas, Isabela y Satinés. Son tres gamas, hay 400 gamas. Entonces, en esas gamas soy el campeón porque me he preocupado de las hembras y los machos por coger la pluma con una pluma, un macho grande con una hembra pequeña. Todo eso se hace, se estudia, se trabaja. Por eso digo que cualquiera que tenga una afición, a mí esta afición me ha creado estudiar, aprender. Y yo digo que la gente tiene que tener una afición. Porque cuando estamos en el trabajo tan saturado, si no tienes nada de afición, yo la gente dice, voy al psicólogo, que lo veo muy bien, que lo veo tan... Pero yo mi psicología es meterme en el aviario. Me pongo mi bata, mis pantalones, todo, porque yo me equipo para entrar al aviario y ya yo me lo paso genial. Y nadie se mete conmigo. Efectivamente. Y ellos no protestan. Por lo que veis, están contentos. Ellos no protestan y están muy contentos porque soy campeón. Lo hago campeón a todos. Tú eres un canario campeón, se me ha de maravilla. Muchísimas gracias, Francisco, por esta maravillosa historia. Debemos dedicar un programa entero a la ornitología. Hay muchísimo de contar, hay muchísimo. Cómo se quitan los huevos, cómo se ponen, cómo se abren, cómo se bañan. Todo es una movida increíble. Pues hacemos ahora a nuestra siguiente invitada. Ella es Carmen San Martín. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Un placer, sin duda, sobre todo porque sabemos que también la historia de tu empresa es importante a nivel familiar y sobre todo porque habéis arriesgado mucho. Habéis arriesgado en la medida en que sois una empresa no habitual en el ámbito de la construcción o por lo menos no tan numerosa. Tú eres directora financiera de Urolosa, perteneces a la junta directiva de Fidelco y eres la más delegada en el CHE de la Cámara de Comercio. Un montón de trabajo, me imagino. Un poquito. Carmen, tu padre fundó Urolosa. Sí. Y es una empresa familiar, como decía, centrada sobre todo en la rehabilitación. ¿En qué consiste realmente el trabajo que realiza Urolosa? Pues es un trabajo dentro del ámbito de la construcción, es un trabajo mucho más especializado. Ten en cuenta que cuando entramos a reparar edificios, nuestra especialización es las patologías, pues nos encontramos con edificios que tienen deterioradas las estructuras, con serios problemas de estabilidad o peligro de derrumbe. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo, nos llamaron hace un par de semanas de Benisa, nos llamó un administrador de fincas que estamos terminando ahí en la comunidad porque es que vieron algo que se escapaba de lo habitual y se ha desalojado del edificio y lo hemos apeado entero. Ha habido que hacer una actividad de emergencia. Entonces, es una actividad mucho más especializada, mucho más... Es construcción, somos una constructora, o sea que nosotros, imagínate un cuerpo humano, somos un cirujano, pero que podemos hacer desde los cimientos hasta la azotea del edificio y también internamente. De manera multidisciplinar, trata y sale edificio. Sí, sí. Cuando nace y también cuando está malito. Claro, los edificios, mira, tú lo has dicho, son como... Es una especie como un cuerpo humano. Nacen, envejecen y entonces se ponen malitos, bueno, hasta que mueren ya y que intervengan otros, ¿no? Pero nosotros, en todo ese proceso de envejecimiento, todas las patologías y las enfermedades es nuestra... Lo que sí que está claro es que vosotros crecéis y crecéis porque desde el origen ha sido algo como muy afianzado también en vuestros genes, ¿no? Es tu padre el que además crea un sello de calidad específico para la rehabilitación. Sí, sí, ten en cuenta que no somos una constructora, entonces nuestros costes no se puede comparar. Esto es una acreditación, es el registro de empresas especialistas en rehabilitación. Esto era necesario para dignificarnos, ¿no? Aquí se valora tu experiencia, se valora el equipo técnico que tienes en plantilla, obras singulares que hayas hecho, tu facturación. Tenemos que diferenciarnos de las empresas constructoras al uso porque nuestro trabajo es mucho más sacrificado, mucho más especializado, ¿no? Entonces, no todas las empresas de construcción deberían de poder entrar a diferentes proyectos, ¿no? Entonces, se ha hecho para eso. Esto es un sello que tiene una vigencia de tres años, hay tres niveles y tú puedes subir o bajar en el nivel dependiendo de si mejoras o peoras o tienes menos facturación o disminuas tu plantilla, etcétera, etcétera. Estamos hablando como de las estrellas Michelin, en este caso la rehabilitación, ¿no? Sí, bueno, el sello está creado. Es una cosa, sí, no es un reconocimiento, es como los sellos de calidad de una ISO o medioambiental. Madre mía. Esto, nuestra pretensión es que, por ejemplo, en un futuro un arquitecto, el bombazo será cuando un arquitecto en su proyecto ponga que para hacer este proyecto es necesario un nivel X de especialización. De aquí, que se ha implantado en 2021, de aquí hasta ese momento, pues nos queda un trabajo de concienciación, arquitectos, todo, y con las administraciones brutal. Es importantísimo, sobre todo teniendo en cuenta lo que supone ese sello y lo que supone que alguien ponga en sus manos, bueno, pues en este caso que pongamos en manos de profesionales algo tan valioso como un edificio o una construcción a rehabilitar, porque si es a rehabilitar es porque es importante. Sí, es también un tema de concienciación de los propietarios, ¿no? Porque lo que estás haciendo es invertir, es invertir, no es un gasto, es una inversión. No, no, quería decirte algo de todo esto, que precisamente por eso el gobierno parece ser que ha fijado en multiplicar en 10 las rehabilitaciones antes de 2030. Es lo que dice el gobierno, ¿no? Es lo que dice. Va a ser complicado. Va a ser complicado, sobre todo porque mientras en nuestro país creo que es el 0,01% de rehabilitaciones, hay países de Europa que tienen, los que van a continuación, tienen un 2%. ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que es que aquí no es obligatorio. Se hace la normativa, pero no se llega a aplicar. Entonces, no sé si es la cultura española o no lo sé, pero sí que hay, por ejemplo, localidades, hay unos informes, los ITES, informes de, ¿cómo se llama esto? Técnicos de evaluación de edificios, ¿no? Tú tienes la obligación de pasarlos para edificios de más de 50 años. Y en muy pocas localidades es obligatorio y se sanciona. Aquí, por ejemplo, yo soy del Che. En el Che no se sanciona. Entonces, hasta que no se... Es triste, ¿no? Que en vez de concienciación a inversión en tu vivienda y revalorización, porque cuando tú vendas un edificio te van a pedir un informe de eficiencia energética en 2030. Eso es lo que está escrito en papel. Si no has hecho actuaciones, tendrás que hacerlas, pues ya correrán, ¿no? Yo creo que es concienciación más que otra. Sí, sobre todo y prevención, ¿no? Que también es interesantísima. Sí, bueno, pues es como todo, ¿no? Son chequeos que deberíamos de hacer, pues lo mismo con nuestras casas, pero si no tenemos problemas aparentes, lo vamos dejando. Es que es un trabajo más... Es más desagradable porque no se ve... Cuando tú ves el problema ya hay algo serio. Cuando tú ya ves un pilar cizallado o un pilar con una grieta importante, ya hay un problema serio. Y mientras pasa como desapercibido. Yo me vas a permitir el símil, pero supongo como pasa con el dentista, ¿no? Que normalmente suelemos ir ya cuando nos tienen que sacar la muela. Correcto. Sí, porque piensas que es una intervención cara, que no se ve como si haces... Antes que hacíamos el símil, ¿no? Con un cuerpo humano, una reparación estética, pues lo ves enseguida a la mejoría. Te operas de la cadera y pues estás igual, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Vamos. Pues sirva este programa, Carmen, para dar el lugar que le corresponde al ámbito de la rehabilitación porque es importantísimo, sin duda, porque además también son puestos de trabajo y son muchas horas dedicadas a que nuestras ciudades y nuestros edificios estén en condiciones. Enseguida vamos a seguir hablando, Carmen. No te vas a escapar. Pero queremos conocer también a nuestro siguiente invitado. En este caso, a Alberto Jiménez Artés. Es presidente del grupo Casa Verde, presidente de la fundación que lleva el mismo nombre. Y además es presidente de la fundación Economía y Salud. Muchas gracias por estar con nosotros, Alberto. Gracias a vosotros. Un placer, sobre todo porque nos llamamos igual de apellido, con lo cual ahí ya tenemos una C. Con G o con J. Con J, con J. Nosotros somos con J. Vosotros sois los aristócratas. Nosotros los aristócratas. De la G somos del pueblo soberano. Bueno, tenemos más que nos une que que nos separa, seguro. Seguro. Alberto, ¿qué hospitales y centros comprende, porque a pesar de que los telespectadores lo conocen, el grupo Casa Verde? Porque además es que habéis crecido mucho con el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo ocho residencias mayores, aproximadamente unas mil camas y cuatro hospitales de rehabilitación neurológica, especialmente el ictus y el daño cerebral, junto con cinco clínicas ambulatorias. Esto es lo que tenemos ahora. Y en construcción hay unas tres residencias, vamos a hacer un par de ellas más, cinco, y dos hospitales de neurorehabilitación. En las residencias de mayores, empezamos con las residencias y luego nos abrimos a los hospitales especializados solamente en rehabilitación. Yo creo que podemos afirmar que somos líderes en España y fuera de España. Hay un gran debate sobre cómo hacer hospitales pensados para la salud. Los hospitales hasta ahora están pensados para la enfermedad, cuando en realidad la enfermedad la tienen las personas. Lo primero que hay que pensar es en la persona, en su situación, en cómo hacer que se encuentre bien, que se encuentre a gusto, y sobre todo en un campo como la rehabilitación. En este caso, física, donde la persona viene, pues imaginaros cualquiera de nosotros, bueno, imaginarme a mí, por no hablar de vosotros, que tiene un ictus. Y dentro de tres días estoy en una silla de ruedas. No puedo hablar, no puedo verme, no puedo comer, y necesito una rehabilitación. Pues antes que mis problemas funcionales está mi situación anímica, estoy hecho polvo. Necesito gente a mi alrededor que sea cariñosa, que sea afectiva, que me ayude a empezar a hacer el esfuerzo de rehabilitarse. Somos líderes porque los hospitales están pensados exclusivamente para eso, para conseguir esa motivación y esa rehabilitación. Y eso nos permite, con un método especial que seguimos, conseguir que el 68% de las personas que entran en silla de ruedas, como te comentaba, y en esa situación salen andando o con cuidados mínimos a los 80 días. Es un gran resultado ese. Bueno, sobre todo porque yo creo que al final, y yo creo que también estabas hablando mucho de eso, lo que os diferencia probablemente de otros hospitales, es que las somatizaciones de las emociones son importantes a la hora de provocar o no mejorar en una enfermedad. A mí me ha llamado mucho la atención además a quién os dedicáis. Normalmente son a las personas que hoy en día, bueno, hoy en día ya hace muchísimos años, como que no están, como que no es bonito de ver. Porque, ¿sabes? Es como un poco las personas que no son, bueno, los instagramers del momento no son los influencers, ¿no? Es justamente todo lo contrario. Es el lado de la sociedad que precisamente es el que no más nos demuestra, ¿no? La necesidad del ámbito emocional y psicológico. Bueno, tanto en los hospitales de rehabilitación como en los centros de mayores. También tenemos, que no lo he comentado antes, tenemos dos centros de diversidad funcional, que es para gente joven. Pero los cuidados es un aspecto que nos constituye como personas. Nosotros nos identificamos con nosotros mismos, podemos crecer, podemos superarnos, podemos ser más personas, porque cuidamos a alguien, empezando por cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? El cuidado es una exigencia ética y es constitutivo. Somos seres sociales, necesitamos cuidar, ¿no? Ese aspecto de decir, bueno, los mayores hay que arrinconarlos, no es verdad. La mayoría de nosotros viene en nuestras casas, en sus casas, o viene en las residencias mayores, cuidamos a las personas, incrementan su calidad. Les cuesta venir, pero cuando vienen se encuentran mejor, con personas que tienen sus mismos problemas. Pero bueno, es como todo, no es un lugar de aparcamiento, es un lugar de volver a vivir de otra manera diferente. Así es. De hecho, yo sé que, bueno, nos decías que teníais ahora mismo previsto abrir varios centros. En este momento, Casa Verde, Grupo Casa Verde, ¿qué proyección tiene de futuro? Bueno, nosotros pensamos crecer en los próximos cinco años aproximadamente el doble de las camas que tenemos y de los centros. Estamos trabajando en Lisboa también, que se han interesado mucho con nuestro modelo. Yo creo que podemos duplicar nuestros recursos en un tiempo de tres o cuatro años. Y eso es porque existe una necesidad. Muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Un empresario no piensa lo primero en su dinero, en el beneficio. Piensa en una necesidad no cubierta y la tengo que cubrir con calidad. O sea, después tengo que hacerlo eficiente para tener un beneficio, ¿no? Pero ese es el círculo que define, yo creo, al empresario, ¿no? Entonces existe una necesidad, pues en este momento en España, en cuanto a residencias de mayores, pues hay una lista de espera de más de 70.000 personas que están esperando recibir esa ayuda y no la tienen. Y en rehabilitación neurológica es un drama. Hay todos los años, no son datos nuestros, son datos oficiales, 30.000 personas, todos los años, que no tienen rehabilitación física y neurológica como consecuencia de un ictus, solo de un ictus, 30.000. Y eso no solamente es un tema de salud personal o de la familia. La familia también sufre, la familia muchas veces no acepta el problema porque ya hace dos días le dabas un beso a tu pareja y te llaman a los dos días que venga usted por él, que está en una silla de ruedas, que no te conoce, ¿no? No solamente es eso, sino es un tema de dinero. Porque esos 30.000 señores, en vez de recuperarlos, van a estar luego, a lo mejor en una residencia de mayores, durante 15 años gastando el dinero que tenemos que poner nosotros de nuestro bolsillo. Por eso hemos creado, además de la Fundación Casa Verde, que habla de investigación clínica para mejorar las terapias, la Fundación Economía y Salud. Tenemos que mejorar en salud, mejorar en resultados y mejorar en eficiencia. En salud estamos pensando siempre en el gasto. ¿Cuántas camas tenemos? ¿Cuánto más dinero? Oiga, no, el problema es como los empresarios sabemos hacer. ¿Cómo solucionamos? ¿Qué hacemos con eso, con esos recursos? Eso en sanidad cuesta mucho, no está en la cultura. Yo creo que, además la pregunta creo que es obligada en este momento, ya que estás hablando de qué situación piensas que se encuentra y qué le falta en este caso la sanidad pública en cuanto a rehabilitación específica y qué necesitan, como estás diciendo a muchos pacientes, ¿qué le falta? Si hablamos en términos generales, el Sistema Nacional de Salud necesita centrarse en resultados en salud. Tenemos que empezar a pensar en el paciente, en la persona, en sus necesidades, no en estructuras, no en recursos ya preexistentes, no en intereses en juego y en conflicto. Primero pensar en ellos, pensar en resultados y una vez que hemos pensado en eso, hacerlo de la manera más eficiente posible. España es un gran país, de los mejores de Europa en salud, pero no es eficiente y además está centrado en lo agudo. Cuando hay que centrarse, por ejemplo, en la prevención y en la promoción de la salud. O nos cuidamos nosotros a nosotros mismos o al final no pagamos la cuenta, porque es que es mucho gasto. Pero luego, no solamente se trata de salvarle la vida, bueno, ya te salva la vida ya, pero ¿y ahora qué hago aquí en esta silla de ruedas? ¿Ahora qué hago con esta convalescencia compleja? Tenemos que crear hospitales de media estancia, tenemos que mejorar la atención primaria, reagudiza un 30% de las enfermedades. Una buena primaria con un buen seguimiento ahorraría casi un 20 o un 30%. Por tanto, otra vez, círculo virtuoso, cuanta más salud, menos gasto, cuanto más eficiente seamos, más salud. Os doy un dato. Se calcula que necesitamos un 1% más de lo que el presupuesto, en este momento la salud tiene 120.000 millones de euros, necesitaría unos 12.000 más. Pero podemos hacer lo mismo, exactamente lo mismo que estamos haciendo, con otro 1%. Es decir, tiramos 12.000 millones de euros todos los años. Es para pensar, es para reflexionar. Enrique, muchísimas gracias. Ay, Enrique, ya me he cambiado ya. Alberto, muchísimas gracias. Encantado, un placer. Por toda esta información. Vamos a seguir hablando, no te vayas tampoco, como Carmen tampoco se ha ido. Y tampoco Paco, queremos saludar a nuestro siguiente invitado. Él es Ramón Rívez Maruenda. Ramón es gerente de AVECOX, además es miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante. Y bueno, es un empresario naturalmente afincado en la tierra y sobre todo, bueno, además el nombre de su empresa lo dice, ¿no? AVECOX. ¿Cómo y cuándo nace AVECOX? AVECOX nace, bueno, primero se llamó Ramón Rívez en el 75 y en el 82 mi mujer y yo creemos AVECOX. Y a partir de ahí pues hemos ido creciendo y hasta ahora, o sea que llevamos ya un tiempo. Y ahora mismo estamos oyendo mucho, Ramón, esto de que la infracción ha subido el gasto de la compra, forma parte prácticamente todos los días de los informativos, esta información. ¿Qué está ocurriendo en el sector? ¿Es un problema de los precios en origen o de la cadena de distribución? Porque eso la gente tiene que saberlo. Bueno, está claro que el problema de los precios es la materia prima que en los últimos tres años ha subido un 90%. Si a eso añadimos la energía y la gasolina, pues otro 70%. O sea que al final se tiene que repercutir. Si no, tenemos que cerrar. De hecho, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, ya que tenemos que repercutirlo sí o sí. Entonces medidas como por ejemplo la rebaja del IVA en la cesta de la compra, que se deja por cierto fuera la carne y al pescado, las conservas, no está... Es una cosa que los empresarios no entendemos. No entendemos porque tendría que quitarle la carne y todo igual porque al final es un beneficio. Y cuanto más dinero tiene el consumidor, más dinero tiene para gastar. Si tú pones el IVA, al final es menos consumo. O sea, es la pescadilla que duerme la cola. ¿Por qué si al final el IVA el que más lo sufre es el consumidor? Porque es el que más lo sufre. Por supuesto. Si lo sufre, tenemos que, desde la administración, tendrían que ser más sensibles. ¿Y crees que no están siendo desde nuestra actitud? No, no, no. Mucho menos. Al final siempre cae en el mar débil. Sí, porque siempre estamos hablando, además es verdad, lo comentamos mucho Ramón, que en nuestro programa hablamos mucho de empresa familiar. La empresa familiar en la provincia de Alicante está compuesta de grandes empresas, pero también de pymes. Y en definitiva es lo que mueve la economía. Esa pyme en la que, como tú estabas comentando, yo con mi mujer arrancamos esto. Como también comentaba anteriormente, en este caso Alberto, ves una necesidad en la comunidad y dices, voy a arrimarme y voy a ver cómo puedo proporcionarle a la gente más cercana. Porque así empezó a Becox, a los más cercanos. Luego ya la cosa se amplió. Nosotros empecemos en el 75 con un... Muy jovencitos, veo. Bueno, sí, yo empecé con 20 años, cuando se han venido de la mili. Yo he trabajado con mi padre. Mi padre era una persona excesivamente conservadora y yo me tiré un poco para adelante. La verdad que tuve la gran suerte de que mi padre era una persona muy querida y muy respetada en el sector y lo tenía fácil. Me abrieron todas las puertas en todos los lados. Y después tuve la gran suerte de casarme con mi señora, que ha sido un apoyo fundamental. Y sobre todo, después, mis hijos también están ya conmigo y eso nos ha hecho crecer el salto político que hemos dado. Qué importante la familia. Y sobre todo, lo que es más importante ahora mismo es que tenemos un gran equipo, un equipo de gente joven, muy preparada, que es lo que echamos de menos en yo como empresario, que la administración no apoye más a los chavales para que hagan formación profesional. Porque hoy en día yo tengo un 40% de gente foránea, de gente de fuera. Cuando lo bonito sería que le digas trabajo, no es que hay falta preparación. Efectivamente, que no es que no queramos o no haya oferta laboral, sino que no hay cualificación. Pero de eso vamos a hablar después. Es muy bonito lo que estáis contando porque además es que hay, como decía al principio, mucha pasión detrás de cada una de vuestras historias y enseguida vamos a poder profundizar más. Pero antes sí que me gustaría que habláramos un poquito del tema de la compra porque a pesar de que vosotros cada uno nos dedicáis a una cosa diferente, todos la tenemos que hacer. Así que nos vamos con esta noticia. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reúne a todos los participantes en la cadena alimentaria para estudiar medidas contra la subida de precios. Los alimentos han subido un 15% en un año. Así, el ministro Luis Planas ha convocado al Observatorio de la Cadena Alimentaria para valorar pasos para reducir los precios. El observatorio incluye a representantes del Ministerio de Agricultura, Economía, Consumo, Comunidades Autónomas, Instituto de Estadística, organizaciones y asociaciones agrarias, ganaderas y pesqueras, grupos de alimentación, consumidores y sindicatos. Hasta ahora el gobierno ha reducido el IVA en alimentos básicos, pero se ha dejado fuera a carne, pescado y conservas. La rebaja en este grupo la pide el sector alimentario y el Partido Popular. Dentro del gobierno, Podemos apuntó hace meses a un tope en la cesta de la compra o a un impuesto a los beneficios de la distribución. Ahora propone bonificaciones al pagar en caja. Dos setenta y cinco. Bueno, pues es una noticia desde luego que ya conocemos, pero que sin duda hay que poner el foco de nuevo en ella, porque a mí me gustaría que vosotros, los cuatro, pudierais contestar cuál pensáis que es la solución a esta subida del 15% en un año. Porque hay algunos que indican que la rebaja del IVA en este sector, control de los precios por parte del gobierno, como propuso Podemos, nuevo impuesto a los distribuidores, devolución del IVA al consumidor, todo esto que se ha comentado. ¿Qué es lo que opináis? Es difícil, yo creo que es difícil y es complicado todo el tema que se está creando, porque para uno es bueno, para otro es malo. El IVA si lo bajas también repercute en el Estado, tiene que sacar sus cuentas, todo lo que dice Podemos de hacer un... El gobierno que diga unos precios, eso pues va a tener repercusión porque al final lo va a pagar el consumidor. Y tiene, yo creo que tiene mala... Hay que esperar, hay que hacer cosas. El IVA es una solución de bajar el IVA, pero hay que tener mucho tacto para hacer el tema de bajar todo el IVA, porque el gobierno tiene que hacer sus cuentas. Claro. ¿Qué opináis sobre este tema? Yo lo del IVA lo veo como una solución, pues es algo personal mío, ¿eh? Sí, sí. Como a corto plazo, como pan para hoy, hambre para mañana. Va a aliviar la fiesta de la compra, a lo mejor de las personas. Sí, la va a aliviar un poquito, unos euros. Pero luego, con el paso del tiempo, yo no entiendo del sector, porque no se baja la carne o el pescado. Yo entiendo un poco porque tengo conocidos en el sector agroalimentario y lo están pasando muy mal. No llegan en costes. Entonces, a lo mejor yo lo que pienso, he hablado con ellos de cómo se podría incentivar para que no desaparezcan todos esos pequeños productores y no se queden los cuatro fuertes, que ahí sí que va a haber una guerra de precios que nos vamos a tener que someter a ellos. Entre los que entran los productos de países emergentes, como ahora... Yo te estoy hablando de agricultura, ¿eh? Sí, sí. De productos agroalimentarios, de Marruecos y Egipto ahora sobre todo. Entre esos y los cuatro grandes que queden y todos los pequeños que no van a sobrevivir, ni hay relevo generacional porque con estos costes que no les dan, ¿no? Yo incentivaría más eso que a lo mejor hacer una medida corta de bajar el IVA ahora mismo, a no ser que lo bajen para siempre, ¿no? No lo sé, a lo mejor Ramón, para el tema de la carne y todo. Bueno, yo sigo pensando que cuanto más dinero tenga el consumidor, más tiene para gastar. También. Y lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista del gobierno, pues apretarse el cinturón como se apretan todos los empresarios y toda la gente de a pie. Aquí es una economía clara. Si vienen maldadas, hay que apretarse el cinturón. Lo que no se puede es gastar y gastar y gastar sin control. El IVA sería una buena cosa para los productos y cuando las cosas vengan de otra forma, pues entonces ya que tomen las medidas que tengan que tomar. Pero entiendo que ningún intervencionismo es bueno. Eso quiere decir, como dice tú, Podemos, que eso para mí es más electoral que otra cosa. No, grabar con más impuestos todavía. Grabar con más impuestos, volvemos a lo mismo. El impuesto que se le pone al empresario. Los impuestos, por mucho que cargues impuestos, al final, volvemos a lo mismo. ¿Qué hemos hecho los empresarios? Apretarnos el cinturón. La empresa privada está saliendo con muchas dificultades, pero está saliendo. La monía, otra cosa es que el impuesto que nos quieren poner, bueno, que ha dicho que poner a lo mismo, pues yo lo haría con el beneficio. O sea, una persona, tú tienes un beneficio, porque si lo pones fijo, un año te puede ir mal y tienes que pasar. El beneficio, tienes más beneficio, yo creo que tenía que ir en esa línea. Nos pasa un poco, como siempre, y antes lo comentabas en este caso, Ramón, escuchar un poco a los interesados, no a los interesados, sino a los que entienden de lo que está pasando. El poner los pies en el suelo un poquito y darse cuenta de cómo está la calle viviendo estas cosas. ¿Tú quieres comentar algo, Alberto? Yo estoy de acuerdo con Ramón. Yo creo que no es mala cosa bajar el IVA coyunturalmente en esta situación. Es mala cosa intervenir el precio. Al final el precio tiene que estar regulado por el mercado, porque al final si intervienes el precio, pues como estaba comentando ella, al final el productor básico que ya está sufriendo, pues sufriría aún más. Creo que hay que tomar esas medidas coyuntuales de incentivación, pero con cuidado, porque al final si vamos a un mundo cada vez más global o vamos a economías proteccionistas o al final vamos a tener que dejar de producir cosas que en otros sitios se producen más económicas y dedicarnos a otro poniéndole algo de valor añadido. Es un tema complejo. Es que al final el mercado se dura solo. Es que se dura solo. Yo no he visto ningún empresario que pueda durar cobrando lo que le da la gana. O te pones en el mercado o el mercado te saca afuera. Eso está claro. ¿Duros a cuatro pesetas no se pueden dar? No. Porque es que si tú duras cuatro pesetas, al final tienes que cerrar. ¿Qué pasa con eso? Gente al paro. Y al final, más gasto, par de tabaco. El que viene es que es la pescadilla que se come la cola, que se muerde la cola. Es muy claro y en este caso yo creo que es una cuestión que está clara y que muchas veces es tan simple que se nos escapa, parece. Está claro. Bueno, vamos a seguir hablando sin duda de esta cuestión y sobre todo de lo que se ha estado apuntando en la mesa porque es una cuestión de toda la sociedad. Todo lo que nos pasa obviamente nos afecta a todos, no exclusivamente a los empresarios, nos afecta a todos porque como bien decía Ramón, si el empresario finalmente tiene que cerrar pues se acabó el empleo. Está clarísimo. Nos vamos a meter de lleno con ese tema a la vuelta y ahora vamos a ver el consejo. Nos vayáis. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Estamos de vuelta y además con una intensidad, la verdad es que se agradece mucho, incluso fuera de cámara. Pero bueno, como queremos que todos os enteréis de lo que estamos hablando ahora mismo, sí que lo vamos a comentar un poquito después, Paco. Esto de los canarios que estaba saliendo aquí a la palestra ahora mismo. Bueno, bueno. Bueno. Que lo han llevado, pero bueno, ya cuando hay que hacer algo se dice. Nos lo comenta, nos lo comenta sin duda, pero sí que quería antes de nada que escucháramos un mensaje que hay una persona muy especial que nos quiere enviar. Ella es Maite Antón, es la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante y quiere dirigirnos unas palabras. Muy buenas, la verdad es que estoy encantada de que estéis ahí. Sois grandes amigos y grandes empresarios familiares de nuestra provincia. Así que quería lanzaros una pregunta. ¿Cómo veis vosotros el futuro de las empresas familiares de nuestra provincia? Ahí nos ha dejado la pregunta. Pues ahí no ha dejado. Vaya pena. Pues a ver con líderes como ella, ¿cómo vas a verlo? O sea, nosotros tenemos, comemos de ahí nuestras familias y además seguimos el proceso, el progreso de nuestros padres, lo seguimos con mucha ilusión y con ganas. Pues ¿cómo lo vemos? Pues lo vemos brillantísimo. Yo lo veo estupendo. Yo lo veo con muchas ganas y hay un ambiente de mucho trabajo. Trabajo y esfuerzo en la organización, en la asociación. La EFA, apuesto por ello, los chiquitos, la gente que apueste por estar ahí, que la empresa familiar funciona, que va bien, que tienen que trabajar, pero hace falta formación. Y hace falta que la gente forme y que la gente, el dinero, como has dicho antes, que hay que, salud, que lo veo muy bien, antes de cuando hay que invertir en salud, en hacer las cosas bien, pues si no llegas uno más. Hay que invertir también en esto, en que la gente se forme, en que los chavales, hijos se formen y que saque esto para adelante. Bueno, y sobre todo algo importante. Hablamos de empresa familiar y antes Ramón hacía un apunte del equipo. Al final es que vuestras empresas, la gente que trabaja con vosotros es de vuestra familia, aunque no sois de la misma sangre. Y eso es realmente a destacar y muy importante. Sí, eso es lo que pasa, que cuando trabajas en una empresa familiar, la gente se acopla. Y como parece ser de la familia, yo tengo gente como de la familia, más que la familia. Llevan más tiempo conmigo. No sé, en un ratito que estamos aquí vamos a ser nuestra familia también, todos. O sea, no nos acaba la menor duda. Muchísimas gracias, Paco. Querías apuntar algo, Alberto. Yo quiero apuntar un punto realista. La empresa familiar es complicada. En un porcentaje altísimo, y no es el caso por lo que estaba escuchando, el gran problema empieza con las terceras generaciones, ¿no? El que lo crea muy bien, luego vienen los hijos que la hacen más grande, ¿no? Y eran los terceros, que luego empiezan a juntarse los primos, los parientes, los no sé qué, los no sé cuántos. Y ahí hay problemas. A mí me interesó mucho a EFA, y estuve hablando con los responsables. En mi caso yo tengo dos hijos, yo soy el fundador de la compañía, y se llevan maravillosamente bien, pero luego tengo siete nietos, y luego pues si cada uno se cuesta en el de 54, mil nietos, ¿no? Y le preguntaba, dime cómo formar profesionalmente, cómo hacer estructuras profesionales, porque es verdad. En una empresa general, el consejero delegado cobra, pero no dice, esta empresa es mía. En una empresa familiar a veces el consejero delegado dice, yo curro y mi hermano no. Y yo, no, ya, una cosa es ser accionista, y otra cosa es ser profesional, ¿no? Todo ese problema depende de los que estamos ahora en esa línea, cómo trabajárnoslo para el futuro y que no haya conflicto. Perfecto. Muy importante. ¿Qué querías apuntar a algo, Ramón? Sí, yo le hago un llamamiento aquí, ante las cámaras, que todo el que no esté apuntado en la empresa, pues ya que se apunte, porque además, si somos más, somos más fuertes. Y además, vale la pena, por el equipo que tenemos en AEFA, es fácil. Ramón, eso sí. Yo, al hilo de lo de la cantidad de la empresa, yo lo que digo es que cada día, yo pienso que hay que profesionalizar más la empresa. Exactamente. La única forma, porque cambian los tiempos, la gente cada día quiere vivir más cómodo, o los profesionalizamos, no es lo mismo crear la empresa, que después, como han venido a casa de alta y llena, al final, los hijos, pues, se acomodan. Eso que se decía antiguamente, lleva con el pan de bajo el brazo. Ah, ahí. Mira, bajo más o menos. Entonces, y yo lo puedo entender, los tiempos cambian, y yo pienso que si hay que profesionalizar más la empresa, porque es la única forma de que haya continuidad. Sí. Por muy bien que lo lleven, hay que... Es así como lo pienso. Yo quería decirte una cosa, Alberto, que te animes a formar parte de la gran familia. Ya estás. Yo estoy, oye. No lo sabía, había entendido que no. No, no, que sí, que sí, que sí. Es que ahí es donde te vas... Y me habéis facilitado... Vale, vale, claro. Claro, ahí es donde tú te vas a... Si no estuviera, no hubiera crecido tanto. No hubieras crecido tanto. Claro, digo, no lo entiendo. Vale, vale. No, claro, y es donde te van a dar todas estas pistas donde aprendes muchísimo de relevo y... Bueno, además invitamos a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, que son empresas familiares, que por muy chiquitinas que sean, no hay empresa pequeña. No hay empresa pequeña. Todo lo contrario, que se acerquen a EFA. Y nosotros también seguimos hablando... Eso es un tema interesantísimo, sí. Pero sí que quería haceros una pregunta. El salario mínimo interprofesional ha subido un 46% en los últimos cinco años. ¿Pensáis que el nivel de vida está subiendo de forma equitativa en la subida del salario mínimo o no? Porque eso es lo que se queja la gente otra vez. Dice, caray, la vida sube y mi sueldo sigue igual. Y no solo sube el salario de los empleados, sino también los gastos de la seguridad social, para vosotros en este caso. ¿Cómo ha afectado esta subida de casi el 50% del salario a las empresas de la provincia? Y si eso repercute finalmente en la venta. Ahí os lo dejo todo esto. Afecta fatal. Eso es así. Afecta fatal. Yo, vamos, yo radicalmente no. Eso repercute en subir los precios, en hacer todo, todo lo que no ha pasado, si ha subido todo, si es imposible. Yo cuando veo que un contenedor me cuesta cinco veces más, no puedes. Claro, pero ante esto sí que está claro que es más salario que es justo, porque las personas están reivindicando algo que es justo, más salario, más gastos de seguridad social para la empresa. Y en este caso, más dificultades para vosotros para mantener la empleabilidad, porque que quisierais, ¿no?, que poder hacerlo. ¿Hay suficientes planes de ayuda para las empresas? Yo pienso que el salario mínimo interprofesional no es alto. De hecho, a mí no me afecta porque mi convenio está por encima del salario mínimo. Pero lo que sí que veo es que ahí se pasan siete pueblos con la seguridad social. La seguridad social nos lleva a muerte. Más impuestos quiere decir más recaudación. Estamos recaudando este año más que jamás en la historia se ha recaudado en este país. El gobierno tenía que tener otra sensibilidad con la cárcel trabajadora. Yo lo que no sé cómo con 900 mileros puede ir a una familia a final de mes. Es que no lo entiendo. Como está todo. Quiere decir que a la empresa no los castiga con la seguridad social tan alta porque al final son gastos y son costes y son costes y son costes. Yo para mí pienso que la seguridad está muy alta y máximo cuando se está recaudando históricamente más que nunca. Leche, pues vamos a aliviar un poco a las empresas. Que a veces ya no es tanto que te dan una ayuda sino que no te... La ayuda no es eso. Una empresa que va con ayuda, con ayuda al final muere porque eso no hay sustitución. Es rebajar la seguridad social. Danos un poquitín a los empresarios. No, no, si no quiero que nos den. Que no los quiten. Que no los quiten. Que no los quiten. Yo no quiero que me ayuden pero que no me los compliquen. Porque es que... Es que a veces yo tengo chavales con 25 o 30 años en mi casa que cobran más... Me cuesta más la seguridad social que a veces el sueldo. Es un disparate. No tiene sentido. Un chofer te cuesta casi 800.000 euros la seguridad social para que te encantes. Eso es donde es el rito. Tenemos la seguridad social más cara de Europa prácticamente. Hoy en día estamos a las empresas con la seguridad social vamos a... El que se sube no se tiene en cuenta la productividad de las empresas. Se sube de forma unánime a todos. Tengas pérdidas, tengas beneficios, estés a punto ahogado, asfixiado, te lo suben y tienes que cumplir. Entonces eso tampoco es... Y el día uno si no pagas el 20%. Pues sí. Eso está más raro que el agua. Podríamos decir que no existe una empatía económica. Al final es como como estabas diciendo que los incrementos hay que ligarlos a productividad. Es que hay que subir. Bueno, subir depende de la productividad. Me parece muy interesante también lo que está apuntando Ramón. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de reducir costes y que al mismo tiempo hay que incrementar sueldos también por el incremento de la vida no podemos incrementar todas las partidas de coste. Por tanto sería una buena razón bajar el coste de la seguridad social conforme incrementas el sueldo porque al final permites tener mejores sueldos y no has incrementado la cuenta de gasto de la compañía. Yo para mí subiría el sueldo a coste de la seguridad social porque al final el sueldo le llega al trabajador para gastar más. De hecho está demostrado que en las zonas donde menos impuestos se pagan mejor van van como tiros porque cuanto más dinero le pongas en el bolsillo más gastar más se mueve la economía más consumo hay. Yo voy a comentar de una manera muy espartana lo que estoy entendiendo yo doy dinero y entonces ese dinero para luego repartir pues antes de darlo para repartir no entiendo efectivamente es verdad que los impuestos son necesarios para personas que no tienen recursos o en este caso personas que no puedan tener acceso a un trabajo o lo que fuere pero creo que eso tampoco perjudicaría en ese sentido o pensáis que sí. Lo hablábamos antes al final tú dices claro tenemos que sostener un estado del bienestar tenemos que sostener la sanidad la educación la seguridad pero tenemos que ser eficientes yo os he dado antes un dato que no es mío somos ineficientes en el sistema de salud en un punto del pico 12.000 millones de euros quiere decir que podemos hacer lo mismo con 12.000 millones de euros menos pues ya podemos bajar la seguridad social hasta 12.000 millones si somos eficientes por el otro lado pero si tenemos una administración que no es eficiente pues todos esos impuestos en realidad se tiran y cuanto más menos carga haya pues más más empleo creamos al que da más empleo menos gente en el paro a la vez menos gente en el paro menos prestaciones si es la pescaría que se mueve de la cola es decir que eso tiene sentido común y hablando de paro y hablando de algo que hablábamos anteriormente en cuanto a la formación todos sabemos que los empleados son el activo prácticamente más importante que tienen las empresas y sin ellos no existirían no existirían pero a pesar del gran número de parados es un problema para vosotros para la mayoría de las empresas contratar a personal cualificado en diferentes sectores y esto es porque precisamente no hay cualificación nos da la impresión ¿cómo podemos captar y mantener a esos trabajadores en nuestras pymes a través de el fomento de la formación profesional ¿cómo entendéis? Yo creo que hay que hacer formación que hay que hacer formación yo he preguntado tengo amigos que es carpintero Fontanet no hay ya no hay es que no hay formación yo estoy yo estoy en Aspe luchando con el alcalde con todo para hacer formaciones a todo pero con el empresario ¿qué le hace falta al empresario? yo llevo 40 empresarios ¿qué le hace falta? y formar a la gente para que se pongan porque tú vas a buscar un empleado y es que no lo hay no lo hay volvemos a lo mismo en vez de dar tantas ayudas a gente que no tiene mucha ganas de trabajar o que no tiene oportunidades rebaja la seguridad social para hacer más empleo si eso está claro hay un montón de ayudas que no sé por qué están y mucha gente con una ayuda y se hableando al padre o a la madre viven esa cultura y ese emprendedurismo hay que fomentarlo es lo que entiendo yo porque nos cierran la boca enseguida con subvenciones muy fáciles hay mucha gente que dice yo pagarás mil euros con lo que pillo por aquí por allá es que te lo dicen cuando vienen a buscar empleo te lo dicen entonces yo sí que sé que desde las asociaciones se está promoviendo de todas las patronales se está promoviendo formación y colaboración público-privada para incluso formarlos que los empresarios se ofrecen es que esto es una labor altruista que no se le reconoce al empresario pero es que se ofrecen para eso porque también lo necesitamos y para que todo el engranaje gire es necesario y se ofrecen para hacer esa esa formación que es segurísimo que luego salen con empleo en la misma empresa se quedarían y no arrancan no arrancan y todo eso tiene también mucho que ver con lo que comentaba Alberto antes no nos tenemos que ceñir exclusivamente en un ámbito económico sino también emocional de las personas cuando uno se desarrolla cuando uno es capaz de superar retos de emplearse consigue mucho más en la vida a lo mejor como tú comentabas con una paguita lo que me dan mis padres tal pero al final esa persona a nivel emocional pues probablemente tenga muchos problemas a mí me llamó la atención un viaje que hice a Holanda y en una planta procesadora como la mía además ahora sé lo mismo que yo y a mí me llamó mucho la atención pero no tan buenos no tan buenos no, aquellos eran buenos en Holanda era una empresa muy importante y a mí me llamó mucho la atención además gratamente que estudiantes estudiantes tenían allí en la planta procesadora y iban a trabajar todos los días 10 estudiantes o todas las semanas o los demás 5 horas 5 horas ¿qué pasa? que no terminan de estudiar pero ya salen con un oficio aprendido hay que recordar la figura del aprendiz que había antes antes había la figura del aprendiz y teníamos unos profesionales como la copa pero de categoría pero además es que ahora mismo salen los chavales del colegio sin saber nada y eso es lo que hay que contar y porque al final no llegan a estudiar pero saben un oficio si hoy un día un oficio un poco normal regular ganan como cualquier abogado si, si porque no hay porque tenemos que haber más abogados que terminan por ejemplo en mi empresa yo tengo en mi empresa mucha gente abogados ingenieros que van de paso hasta que encuentran algo la cuestión es trabajar al final no, no es que el trabajo dignifica a la persona lo que sea sí, sin duda motivar voy a cambiar nuestro tercio porque dais muchísimo juego entonces ahora voy a meter otro tema totalmente diferente bueno, diferente estamos hablando de lo mismo a petición de la CEP el consejo ha declarado el trasdemazo como día de la empresa de la comunidad valenciana será el próximo viernes la primera vez que se realice ¿pensáis que es necesario dignificar la figura del empresario y por qué? absolutamente estamos un poquito demonizados y a veces nos vemos solo de la mano nos vemos un poco de la mano de Dios sobre todo por nuestros representantes más más elevados que hay veces que te levantas con noticias que dices ay Dios mío pero cómo están diciendo esto si esta es la persona que me tendría que estar a mí tendiendo la mano cómo me está dando la espalda así de forma tan pública nos vemos un poco demonizados yo creo que el empresario parecemos demonios y eso no es así yo creo que hay que darle el sitio que corresponde al empresario por eso estamos aquí por eso me duele mucho cuando la gente habla y dice que el empresario ha ganado que tal si es que el empresario tiene que ganar tiene que funcionar tú imagínate que una persona que tenga 30.000 empleados 10.000 empleados haga corte ¿qué va a pasar? yo creo que la figura del empresario hay que hay que motivarlo hay que darle y hay que hacerlo porque si no como si no hay empresarios ¿cómo van a funcionar todo? toda España si el empresario es el que sube y el que con los trabajadores que tenemos que ir de la unión todo yo veo que los trabajadores tienen que estar en la empresa que la sufran que la vean y que participen de ella y para eso los empresarios estamos para hacer lo que participen de ellos y bueno más cosas que podría por supuesto Alberto yo estoy totalmente de acuerdo y además en nuestro sector en el sector de la salud existe una persistencia ¿no? y estos señores que hacen negocios con la salud y tal insisten y le dan vueltas ¿no? porque bueno pues esto es el único lugar que pasa en Europa pero cuando yo oigo estas cosas le digo para empezar nosotros no hacemos negocio que no está mal nosotros somos empresa y una cosa es el negocio que es algo como muy inmediato como una operación rápida y otra cosa es la empresa que la empresa tiene una vocación de permanencia que ahí estamos trabajando todo el día que tenemos los recursos humanos y materiales puestos a disposición de un objetivo y al final hay un resultado de ingreso más que gasto que en un porcentaje altísimo no se lo lleva la empresa a su casa sino que lo reinvierte para seguir haciéndolo crecer y esto le parece a usted mal y le puedo decir dos cosas usted es médico usted cobra está usted haciendo negocio con la salud no yo cobro pero luego por ejemplo las plazas de mayores concertadas una plaza de mayor concertada paga la administración unos 60 euros al día las residencias públicas según los últimos datos les cuesta más de 150 euros al día bueno pues yo prefiero que ese señor tenga un beneficio si luego a nosotros como ciudadanos que pagamos nos cuesta 60 euros la cama y no 150 por tanto otra vez demagogia otra vez hablar en vez de ir a lo que hay que hablar que es calidad productividad como tú estabas diciendo y resultados positivos como consecuencia de una cultura del emprendimiento del esfuerzo que hay que poner ahí y no yo funcionario yo no sé qué yo no sé cuánto que luego solo se revierte en la sociedad exactamente con toda esa labor del empresario es que lo devolvemos a la sociedad es que es así el empresario cuando va a pedir algo hay que darle hay que darle en el ayuntamiento hay que facilitarle las cosas no puede hacer que un empresario vaya a montar una tienda y se tire 6 meses que en 6 meses le da vuelta a la cabeza para no montarla y para hacer cosas hay que poner claro una persona que a mí me llegan a mi casa perdón Ramón ahora le habla a mí me llegan a mi casa alguien 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 que quiere montar y le pongo la alfombra roja vamos para adelante que vamos a montar ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres? venga vamos pero si le quitamos pues los chavales pues no van a hacer nada yo creo que el consell se ha equivocado porque no tenía que ser un día del empresario tiene que ser los 365 días del año porque el empresario está trabajando sin dormir los 365 días del año para que su empresa vaya bien eso de entrada y ya está bien que los empresarios estemos demonizados porque nosotros necesitamos al trabajador y el trabajador tenemos que ir de la mano tenemos que ir de la mano y además llevarnos bien a mí me llama la atención que en países como América un empresario es una persona admirada y aquí en España es una persona odiada no debe de ser así si la empresa es utilizada con el trabajador va como un tiro porque si está a gusto y está bien es que no se quiere ni ir a su casa se queda allí yo muchas veces tengo que echarnos porque es que están a gusto y es lo que hay que buscar el vínculo cada día más y tenemos que luchar por eso desde la empresa familiar y desde donde el ajustamiento que sea y la administración si no quiero que nos ayuden pero que no nos pongan piedras en el camino que no nos estorben que muchas veces estorban más que nos ayuden pues os voy a contar una cosa que todavía os va bueno Chimo Puig el presidente de la Generalitat ha anunciado como decía que el día 3 será el primer día de los empresarios de la comunidad valenciana y que la primera y para siempre se va a realizar siempre esta efeméride en castellano vamos a escuchar la noticia y comentamos las empresas valencianas tendrán su propio día y será el 3 de marzo así lo ha anunciado Chimo Puig en el pleno del Consel de este modo el día 3 de marzo pasa a ser el día de la empresa de la comunidad valenciana y contará con un acto institucional que se celebrará cada año en Castellón de la Plana el anuncio se producía tras la reunión con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana en sus declaraciones Puig ha querido dejar claro que se trata de un acuerdo con el sector empresarial para poner en valor el papel de las empresas con una visión integradora en la Comunidad Valenciana hay más de 150.000 empresas y esas empresas son las que cada día hacen posible la ocupación el trabajo y en definitiva el avance el progreso de la sociedad el acuerdo con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana va a ser en ese sentido lo haré más a más a Castelló por tal de ir también descentralizando las empresas están capitalizadas en todo el territorio y el que es básico es que la empresa sabe que el gobierno de la Generalitat está al subcostal La propuesta surgió de parte de los empresarios y han agradecido a la Generalitat que hayan escogido como día la fecha de constitución de la CEV por su parte el presidente de esta entidad Salvador Navarro ha recordado que el día de la empresa de la Comunidad Valenciana es el resultado de una propuesta que se realizó desde el sector al presidente de la Generalitat y agradecido que se haya escogido el 3 de marzo como día conmemorativo coincidiendo con la fecha de la constitución de la CEV Todos los empresarios necesitan un poquito de ayuda y colaborar y ver los puntos que tengan en común y en fin ir progresando ir para adelante no estar como estamos que va la cosa cada vez fatal todo más caro y los sueldos caros tanto al empresario como al trabajador que uno sin el otro no son nadie no somos nadie Bueno no me parece mal porque los empresarios al final son los que nos dan trabajo me parece bien La verdad es que sí porque los empresarios son los que llevan al país para adelante y entonces me parece muy bien que lo reconozcan y que lo hagan ese día sí Con esta declaración se garantiza el apoyo a la empresa valenciana ante las transformaciones de un presente complejo y un futuro cambiante ya que el sector productivo valenciano representa una palanca de activación fundamental para hacer reales los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 Desde luego una buena fundamentación para nombrar este día y la verdad es que nos parece estupendo que la CEBA haya tenido esa iniciativa y que se haya recogido el guante pero me gustaría preguntaros qué os parece porque os decía ahora os voy a decir una cosa a ver esto de Castellón ya para siempre o sea Alicante se ha visto bueno pues de alguna manera considerada como la gran olvidada y lo hemos comprobado todos en los últimos presupuestos generales del Estado en los que la provincia es la última en inversiones siendo de las que más aportan ¿cómo veis esto? que encima pues yo no lo veo ni bien ni mal lo veo da igual no igual porque es la comunidad valenciana estamos hablando estamos hablando de unión estamos hablando de hacer cosas en la comunidad valenciana estamos ahí y si es ayuda para nosotros y para todo que se haga en Castellón que se haga bueno es una cosa que ni bien ni mal y otra cosa otra cosa pasará otros días iban a celebrarse también en Alicante y en Valencia ¿no? no no es siempre va siempre pero otros actos también dijo en Alicante y está en Valencia bueno pues si va integrando y equiparando yo también así me gusta yo creo que hay que unir hay que unir en vez de desunir para mí yo quiero unir no me vale el que tal lo que ha pasado con Alicante con todo lo que no ha pasado con todo el tema de movilidad pues estamos ahí los empresarios estamos metidos hemos salido a la calle hemos estado ahí reivindicando haciendo pero hay que apostar hay que apostar por la comunidad valenciana y por todo por supuesto creo yo quería haceros una última pregunta porque además tenemos muy poquito tiempo ya para acabar Don Manuel Peláez como todos sabéis le conocéis perfectamente decía grande grandísimo grandísimo decía devuelve a la sociedad lo que la sociedad te ha dado que es mucho eso tiene mucho también con lo que estabas comentando anteriormente Alberto eso yo sé que va mucho en vuestra filosofía de la vida y por eso va en vuestra filosofía de empresa me gustaría que escucháramos otro momentito más a Maite Antón respecto a este tema y lo ganaremos la primera responsabilidad social es el propio empleo yo creo que eso eso es fundamental en nuestra sociedad crear empleo mantener el empleo y aumentar la calidad del empleo existente yo creo que esa es nuestra principal labor social el resto es es que lo llevamos de serie o sea está en nuestro ADN precisamente las empresas familiares eso lo llevan en su esencia esa ayuda siempre a todo lo que le rodea a las actividades deportivas sociales bueno de ayuda al más desfavorecido a temas como el Alzheimer el cáncer de mama etcétera es algo que está arraigado en nuestra esencia yo siempre recuerdo la anécdota de cuando empezó a acuñarse ese término de responsabilidad social corporativa y bueno fui a la empresa y a mi madre le dije mira mamá eso que haces tú siempre de ayudar a todo el mundo pues le han puesto un nombre la verdad es que nos emociona porque además sabemos que es así y hay mucho corazón detrás de vuestras empresas y por eso estáis donde estáis ahora mismo y por eso es algo que también en la empresa familiar se trata de trasladar a todos los que vienen después seguís el ejemplo y me consta en vuestras empresas de esa responsabilidad social ¿qué pensáis de esa responsabilidad y cómo se puede promover? porque todavía hay muchas empresas que no lo tienen tan claro ¿cómo pensáis que se puede promover? aparte de que es obligatoria para empresas muy grandes yo coincido con Maite y es que lo estaba pensando en todo el rato que es que va intrínseco al ADN del empresario no importa lo que dones o si patrocinas un pequeño equipo de volei playa o les haces unas sombrillas o patrocinas es el gesto yo creo que eso está bastante arraigado y eso va en las personas pues si hay cuatro que no lo hacen pues hay 12.500 que sí entonces de eso pues se nutre la sociedad vamos devuelve a la sociedad como dice me encanta nunca vamos a poder devolver todo lo que nos ha dado pero sí que podemos dar un pocotín de yo por ejemplo hablo de mí ahora mismo acabo de montar un CAS nuevo acopio hago aquí la publicidad para que vaya la gente toda la gente estamos en ASPE el polígono tres hermanas esto lo ganamos esto lo ganamos esto no esto no hemos invertido y hemos invertido también en una fábrica de química de champú geles cuando la cosa dice que va pues nosotros invirtiendo potenciando haciendo y eso somos los empresarios apostar que eso no se paga solo que eso hay que hay que invertir muchas horas de sueño ¿no? y de robarle a la familia y esas cosas 365 bueno yo me lo creo me lo creo tanto que bueno tenemos dos fundaciones en la fundación Casa Verde y la fundación economía y salud y ahí nos dedicamos a buscar la manera de poner en valor el sector empresarial como sector estratégico la salud como crear riqueza empleo como hacer proyectos que mejoran proyectos que son como fundación sin beneficio ninguno y que mejoran los resultados y la salud de las personas nos lo creemos y lo hacemos directamente creo que es fundamental yo perdona que te diga a lo que has comentado antes de lo que se va a montar en Castellón para mí no me parece bien pero no me parece bien porque la vega baja ¿por qué no la vega baja? pero la vega baja para mí es la zona olvidada de la comunidad valenciana y somos tan valencianos como en Castellón pero allí no tenemos la estructura nosotros tardamos desde Uruela yo vivo en cost en una vez en una hora para llegar a la playa no tenemos infraestructura ¿y por qué todo de venidor para arriba y no de venidor para abajo? ¿por qué? no somos valencianos todos para mí no me parece bien y cada uno cada uno cada uno arrima la agua en su sardina y yo entiendo que la vega baja estamos olvidados respecto a lo hay que luchar por el tema si que os digo que nos queda 30 segundos para cada uno respecto a lo mismo yo solamente una frase mi padre decía que la bondad controlada te da más que te quita la bondad controlada te da más que te quita simplemente sabio tu padre mucho muy sabio tu padre bueno pues tenemos eso 30 segundos para cada uno para que hagamos una evaluación yo sé que se nos ha quedado cortísimo evidentemente hay muchas cosas teníamos que hablar de los canarios volveremos a hablar Carmen 30 segundos no sé de todo lo que se ha pedido de Paralicante yo pediría mira ya que estamos aquí empresarios fomentar la integración y la coyuntura a nivel de todos los empresarios de la provincia hay que seguir aunando fuerzas que la unión es la fuerza ahí está Ramón para mí ya es un lujo venir aquí y vuelvo a repetir que la vega baja no se te han olvidado ahí está yo soy de COS muy bien viva COS y lo viste en del carro para mí el mejor pueblo de España para mí quiero verlo los tienes que invitar los tienes que invitar ya como dice Cantil para mañana tarde para mañana tarde nada bueno yo que sigan mirando al empresario como se tiene que mirar no como se un invierno que que luchen todo por ayudar por ejemplo voy a hacer una primicia aquí el día 6 yo soy de Cedelco de la asociación vamos a reunirnos con tres alcaldes que es de Novelda Moforte y Aspe porque queremos hacer suelo industrial para los tres eso es unión y eso es lo que hay que luchar a mí me vale la unión a mí no me vale que yo tenga esto que tenga lo otro no me vale la unión de todos y eso es lo que he dicho muchas gracias gracias Paco Alberto un placer un placer estar aquí y vuelvo a coincidir unión pero no solo unión de la comunidad valenciana sino unión de Alicante creo que tú lo ves que Alicante también defienda sus comarcas y se defienda frente frente entre comillas hacia otros intereses que están en otras provincias y tengamos la fuerza suficiente como para el primero que tiene que defender la vea baja además de los de la vea baja y ahora luego te contaré una cosa de Cox somos los alicantinos ¿no? y como provincia por supuesto por supuesto que sí además juntos somos más fuertes y juntos podemos llegar muchísimo más lejos eso es lo que comentabais anteriormente ha quedado clarísimo muchísimas gracias Carmen Paco Ramón y Alberto ha sido un magnífico placer contar con vosotros os espero en próximas ocasiones porque como decía al principio habéis dado muchísimo juego y ha sido maravilloso lo que hemos compartido con vosotros en esta jornada en liderazgo económico y en 12TV os emplazamos a la próxima semana y esperemos que seáis muy muy felices durante estos próximos 7 días ¡Gracias!